Pero quien celebró con todo los 42 años de edad es Mr. Jumbo. ¡Un aplauso! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños para Mr. Jumbo! ¿Qué le regaló usted, Gabriela? Le regalé mi amistad, sincera que la tiene. Eso no se regala. Yo miré a Gabriela bien ocupada, ayer salió bolsa. ¡Ay, es cierto! Les cuento, ayer teníamos una reunión y a las 6 y 2 minutos, Gabriela ya no estaba acá, don Miguel. Se desapareció. Se desapareció. Llamadas, no contestó, pero bueno. Felicidades, Jumbo, tan divino que cumpla muchos años más. Mire, ahí está toda la familia, los hermanos, lo acompañaron, todo que bien. El perrito, que es como la pareja de él. Él ama el perrito más que a la novia. No, es como la hija de él. Y por eso la ama más que a la novia. Al hijo no lo veo. Va mal, Gabriela, ahí. Está en otra fotografía ahí. ¿Cómo? Ahí aparecían como unos aretes parecidos a los de la muchacha. ¿Era usted? No, ¿a dónde? Se mira así como una foto, al final una oreja tapada, por allá en la esquina. Ah, sí, verdad. Una foto parecida a la mía, Betty. No, le cuento que yo no estuve invitada, pero... Ay, por favor. ¿Por qué? No, no estuve invitada, pero feliz cumpleaños para Mr. Jumbo. ¿No te ha presentado oficialmente a la familia? No, todavía. No, como amiga, Miguel, como amiga. Ay, don Miguel, Dios mío. Felicidades para Mr. Jumbo. Felicidades a sus 42 años. Saludos para Doña Gladys también. Y toda su familia que siempre nos miran en el programa. Betty. ¿Sí?